Tenemos energía estancada, energía que no se está moviendo, energía enferma. Todo esto. Mira, 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 mira. A veces se ven niños, personas, o incluso se siente cuando te llegan a tocar o algo así. Yo cuando me he quedado sola con mi niña, en el patio me la forcijeron la puerta, así, y la puerta de la cámara también, así como queriendo la abrir. Que a base de eso me imagino que ha de haber como pleitos o algo, o sea, entonces quiero que haya armonía, o sea, paz y armonía en esta casa. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión nos encontramos con Madeleine. Como ustedes saben, estamos buscando casas donde haya serios problemas de bajo astral, de malas energías, de situaciones con fantasmas. Muy buena noche, Madeleine. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Y pues sí, efectivamente estamos en una casa que está totalmente, energéticamente hablando, estancada. No hay movimiento de energía. Tenemos energía de bajo astral que penetra. Por aquí hay un pozo y hay muchas tuberías, todo esto, y esa energía emana del suelo. Es una energía que está ya muy añeja y muy estancada. También tenemos otro tipo de energías de personas que han fallecido aquí, que pues no se han terminado de ir y que están aquí estancadas. Y bueno, pues se trata ahorita de mover todo ese campo energético que está muy saturado, demasiado saturado. La sensación que tú hacías es que no hay ventilación, no corre el viento, hace un calor horrible, sofocante, feo. Estamos a 30 grados centígrados aproximadamente. Ahí está. Mira. Empezó a... Ya empezamos con los movimientos. Empezó a sonar. Escuchó como una especie de grito. Podría ser del exterior. Es una casa muy pequeña. Y creo que podría ver como... Mira. Está como sonando demasiado, ¿no creen? ¿Ve? Sí. Hay demasiada energía aquí estancada, estática. Sí, es una energía añeja. Generalmente, bueno, pues las casas se ventilan y no hace este calor. Aquí está totalmente cerrado. Es un lugar... Y si te fijas, estamos cerca de los ductos que yo te estaba diciendo que tenemos contactados por abajo de la casa, que está totalmente... Aquí es un foco de energía totalmente negativa, está estancada esta energía. Ok, muy bien. ¿Te parece si comenzamos a recorrer un poquito la casa? Sí, vamos a... ¿Por dónde te gustaría comenzar? Es una casa pequeña. Muy, muy pequeña. Estamos en la sala comedor, pero, este... Bueno, pues hay que ver qué nos encontramos. Hay habitaciones por allá. Este, justo al entrar, de hecho, se me hizo ver pasar algo allá. Una especie de sombra atrás de ti, Tony. ¿En esa habitación hay algo o alguien? No. Se me hizo ver alguien pasar. No sé si fue por la ventana, porque hay una ventana ahí. Capaz que fue detrás de la ventana. No lo sabría. Sí, la casa es realmente muy pequeña. Y, fíjate, seguimos. Si te fijas, es esta área de aquí. Esta área de aquí que tenemos como muy, muy estancada esta energía. Es un vórtice que tenemos aquí, de hecho. Ok. Mira, aquí hay una cocina. Una pequeña cocina. La cocina, pues es pequeña, apenas se puede pasar. Oye, pero por todas partes suena esto, ¿eh? Pues es que toda la energía está muy estancada. Tiene que ver con todos los ductos. Con todo lo que está en el piso, con todo lo que está añejado y estancado abajo. Te fijas, tenemos otra tubería. Tiene que ver aquí con parte de lo que es el gas. Ok. Tuberías. Hay mucha presencia de nuestro equipo, de nuestro aparato. Ok. Vamos a una habitación que está enfrente de nosotros. Si cabemos o si quiere se sale. No es algo. Eso. Mira. Está muy bien, pero es demasiado calor. Bueno, volvemos a lo que nos hemos encontrado en muchos lugares, Madeline. Acumulación de artículos olvidados. Que ya nadie quiere, pero ahí los van aventando a algún lugar. ¿Te fijas? Tenemos un fantasma que nos está siguiendo por todos lados. Sí. Yo creo que nos está viendo, está buscándonos, está como preguntándose, me imagino, qué estamos haciendo en esta casa, ¿no? Somos intrusos en esta casa, somos ajenos y quizá ellos ya se han apoderado de este espacio. Entonces, lo que vamos a hacer en esta ocasión es tratar de ver por qué se originan y si ustedes en casa, por ejemplo, tienen algo así, deséchenlo. Esto atrae mala energía, muy mala energía, esto hace que se estanque, que no fluya y que no tengan, ¿verdad? Y esto es energía muerta, es una energía que está estancada, como bien dices, pero es una energía muerta, es una energía que se está volviendo mala, es una energía que nos enferma, porque esto está estancado, pero no está fluyendo la energía, no hay viento, no hay aire, no hay ventilación, no hay nada, esto es muy mal feng shui. Podría estar estancando también a la familia, ¿no? La salud y los estanca económicamente, los estanca en la salud. Creo que muchas veces se pregunta a la gente, ¿por qué me va tan mal? ¿Por qué no consigo un mejor trabajo? ¿Por qué todo me está pasando? Y cuando nos damos cuenta de todo lo que está alrededor de su entorno, es esto, acumulación de energía vieja, estancada, que de nada sirve. Mira, 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 ¡Ay, ay, ay! Se cerró la puerta y además... Se cerró la puerta y empezó a sonar. Y empezó a sonar. Y empezó a sonar. ¿Estás aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Escucha? Volvemos a lo mismo, un lugar totalmente encerrado. ¿Y es un baño? No hay una ventilación, no hay absolutamente nada aquí que permita. Los baños en Feng Shui, ¿sí? No tienen que tener la tapa de escosado puesta, no debe de tener fugas de agua de ninguna índole, ¿sí? Porque es un lugar donde eliminamos. Es un lugar donde no debemos de tener encerrado, tiene que haber ventilación. Ok. Volvemos. Mira, todo está conectado con todos los ductos que te estaba diciendo, que están... Mira, esta parte, todo esto. ¡Uy, uy! ¿Qué fue eso? Grito niña, grito niña, grito niña atrás. Fue atrás de mí. ¿Qué fue? Grito niña, o niño, grito muy agudo. Ya sé. Esta habitación, me imagino que es la habitación principal. Y es otro problema, esa ventana da al baño, y si te fijas, no hay ventanas. No hay una sola ventana aquí, no hay nada que permita que fluya. Entonces el matrimonio no fluye económicamente, está totalmente estancado. Está cerrado en un lugar. Ay, se siente calor horrible. Muchísimo calor. Muchísimo calor, muy estancada la energía. Demasiado estancada. ¿Escuchas? Otra vez. Y esta vez sí la escuché atrás de ti, Charlie. O sea, otra vez. Aquí. Creo que aquí. ¿Ves algo? Es un clóset. Es un clóset. Ve, pero aquí marca. Sí. ¿Por qué volvemos a lo mío y no tenemos energía estancada? Energía que no se está moviendo, energía enferma. Uf, qué calor. Sí, ojalá los entran con nosotros porque aquí hace mucho calor. Aquí hace mucho calor. Muchísimo calor. Mucho calor todo el tiempo. Tenemos otra habitación. Igual, lo mismo, papeles. Ya hace muchísimo tiempo que seguramente no están utilizando. Sí, aquí tenemos totalmente, otra vez la energía totalmente estancada, acumulada. Incluso hay como una gotera ahí arriba. ¿Ya? Tenemos humedad. Parece como si hubiera adentro algo, ¿no? Sí. Tenemos aquí una energía, un ente que nos está sirviendo por todo. Ay. Me dio como un... ¿Toque? ¿Un toque? Sí. ¡Oh! Te jalaron. Como un... Ay, 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 ay. Como una descarga eléctrica. Uy, se sintió feo. ¿Estás bien? Sí. Ve, otra vez. Otra vez. Está muy cargada esta casa. Esto no creo que esté bien. Esto creo que es muy malo. Es que son muchos años, son muchas generaciones que han vivido aquí y realmente no han movido la energía. Ahí hay un patio. Bueno, vemos lo mismo, o sea, no hay más que lo mismo que ya vimos en toda la casa. Acumulación. Acumulación. Y más acumulación. Creo que hay otra puerta aquí, ¿no? ¿O no? Esta queda un pequeño negocio que tienen aquí en la entrada, pero volvemos a lo mismo. Acumulación. Acumulación. Más y más acumulación. Ok. Madeline, ¿qué se hace en estos casos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Dónde quieres trabajar? Porque el espacio es muy pequeño y no sé qué es lo que se puede hacer. Esto no deja de sonar. En todas las zonas de la casa está sonando. Porque la energía está demasiado estática, ¿no? No tiene un lugar donde definirse el aparato y decir aquí está limpio. No, es toda la casa. La casa está enferma. Realmente la casa está enferma. ¿Qué sugerirías en este tipo de lugares? En este tipo de lugares voy a trabajar con sal negra. ¿Por qué sal negra? La sal negra recoge energías negativas. Sí, vamos a poner luz para... Me preocupa mucho que esté pitando tanto. No lo ha dejado de hacer en toda la casa. ¿Y bajar la temperatura, no? No, ¿cuál? 29.4. No ha bajado la temperatura. Creo que tú eres el único que está teniendo bajones de temperatura. Sí. ¿Ve? Por todos lados tenemos energías negativas encontradas. Es que cuando pinta baja, mira, estaba en el 21 y estaba en el 18. 15, 17, 16, 17, 17, 17, 17, 18, 17, 19, 19, 19, 20, 19, 19, 19, 20, 19, 20, 19, 19, 20, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 19, 20. No, no baja la temperatura. No, la temperatura está baja. 29.4. Eh... Estamos movido. Qué calor. Ya estamos realmente sofocados. Muy, muy sofocados. Está muy, muy sofocado. Ok, Madeline, necesitamos hacer esto rápido. Rápido. Hagamos esto rápido, deje... ¡Eh! Viste? Brincó? Brincó la carriola? Brincó la carriola? Yo la vi que brincó? Lo agarró la cámara? No sé. No? No tengo idea, no sé, ellos son los que saben, pero creo que no. Ok, Madeleine, ya tienes todos tus instrumentos de trabajo. Aquí tengo mis instrumentos de trabajo. Tengo sal negra, sal preparada. ¿Cómo es que haces la sal negra? La sal negra la preparo, es una mezcla que hago personal, sí, que aprendí de mi de mi bisabuela, y esta sal sirve justamente para estos lugares que tienen estos ductos, estas energías negativas tan negativas, y vamos a trabajar con limones. Los limones tienen el poder de desobstruir y de comerse esta energía negativa. Entonces, y vamos. O sea, ¿sí es posible revertir lo que hay aquí? Sí es posible revertirlo, nada más es cosa de, también cumplir con la otra parte, limpiar, de ordenar, de sacar todo lo viejo, de todo lo que nos sirve. Es muy muy importante esa parte también, porque esto es un trabajo que funciona también con el... ¿Este como un bebé llorando? Sí, escuché un bebé. ¿Sí? Como un bebé llorando. Yo también por eso me quedé. ¿Sabes cómo podríamos llamar este tipo de casas? Así como las relaciones, así como las parejas, así como las personas. Soy algo atrás de ti. Esto es una casa tóxica. Totalmente tóxica. Está enferma. Es una casa, una típica casa enferma, porque aquí se ha acumulado llanto, tristeza, abandono, muerte, todo lo que... los juicios, las creencias, las memorias, todo lo que ha vivido esta casa en cuanto te gusta. 60, 70 años desde que llegó el abuelo aquí. Son muchos años de muchas emociones. Las casas se somatizan, se llenan de las emociones de las personas que viven ahí. Luego, no la ventilas, no abres, no permites que fluya la energía. Ok. Sigue enferma, se sigue enfermando. ¿Un grito de niña? Sí. ¿Todavía? Escucha. Ok, Madeline, ¿te parece bien si comenzamos entonces con eso? Sí, vamos a empezar. Siento que se van a estar manifestando cuando tú estés trabajando. Ahorita ya sabes que cuando empiezo a trabajar se empiezan a mover mucho las energías. Entonces, me voy a poner así para poder yo trabajar. Pido a la Madre Naturaleza, pido a los elementales, pido a los guardianes de la tierra, a los guardianes de los caminos, pido a Écate que me ayude a abrir las puertas de esta casa, a la luz, a la abundancia, a la prosperidad. Elemento aire, elemento fuego, elemento agua, elemento tierra. Les pido que se manifiesten aquí, por favor, y que nos ayuden a sanar y a limpiar los cimientos de esta casa, para que la energía pueda fluir y pueda haber un cambio totalmente energético aquí. Pido al elemento fuego, que consuma toda la energía negativa, estancada, y pido a los seres de luz que están aquí presentes y que se manifiesten y estén con nosotros, y que me permitan ver cómo va sanando este espacio. No hay viento más, sin embargo, la vela, el pavilo, está moviéndose. ¿Escucharon eso? Sí, sí, se oyó. Es como una niña, o llorar poquito, o decir no. Es curioso porque han alcanzado a ver niños aquí, han alcanzado a ver bultos que pasan, sombras, personas como si se asomaran a las habitaciones, forcejeo de las puertas también, o sea, hay muchas manifestaciones paranormales que han vivido en este espacio. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? Sentimos el frío. ¿Frío? Mucho. Pues no sé que esté contigo porque aquí hace muchísimo, muchísimo calor. Aquí estamos como si estuviéramos en un sauna. Sí. Totalmente. Tal cual, como un sauna. La luz está tranquila. ¿Escuchas? Sí, como una risita. Escucho como una risa de una viejita. Mira. No hay aire, está estancado y sin embargo la vela está mal. ¿Es en serio? Allá adentro, allá adentro. Aquí adentro. ¿Es en serio? Aquí se escuchó, ¿no? Sí. Bueno, pero es que hay tantas cosas que... ¿No pudo ser el círculo? Todo pudo haber sido, ¿no crees? ¿Qué pasó? No sé. Bueno. Las creencias de cada quien son respetables, sí. No podemos nosotros... Los movimientos que empieza a haber son impactantes. ¿Qué más se puede hacer en esta casa, Madeline? Por el momento no podemos hacer nada, desgraciadamente esperar. Mira, mira, mira la vela, mira la vela, mira la vela. Mira. Se está moviendo, se está moviendo. Ah, ¿ve la temperatura? Sí. Mira. No hay viento aquí, ¿eh? O sea, está totalmente estancado. Nada de viento. Mira. Nada de viento para lo que está haciendo esta vela, ¿eh? Sigue cayendo. ¿Estás bien? ¿Frío? No manches. Tocí, hace mucho calor. Se está empezando a mover la energía. Ok. Lo que es recomendable es que esto lo dejen hasta que se acabe. Esto se queda aquí, sí, hasta que se acabe. Y tirar los limones ya mañana, ahorita. Dejar esto que se consuma para que empiece a absorber toda esta energía. No quiero jugar con la sal negra, es una sal preparada. Y de verdad, de verdad se los digo. Es sumamente fuerte. Es una sal muy, muy fuerte para trabajar con este tipo de energías. Con demonios, bajo astral. Qué raro. No se mueve ya. ¿Ya no? Nada. Ahora sí. Ok. Madeline, pues, entonces la gente a partir de hoy podría estar un poquito más tranquila. Un poquito más tranquila. Bastante más tranquila, porque definitivamente, también, este, como hablé con la anfitriona, tiene que hacer ella su parte. Claro. Para tener esta calidad de vida. Se sigue. ¿Están escuchando ruidos desde la cocina? ¿O desde la habitación de los tiliches? ¿Escuché por aquí, pero fue a tu precio que era Tony? No. Es chistoso cómo empiezas a sanar las casas y empiezan a manifestar. Empiezan a crujir, ¿no? A crujir, a moverse, a... ¿Escuchaste el silbido? Sí. No, yo oí el grito de una mujer, ¿eh? Sigue moviéndose. Muy bien, Madeline. Bueno, pues, no nos queda más que agradecerte por habernos acompañado en esta ocasión. Ojalá y esta familia a partir de ahora puede estar un poco más tranquila. Y como tú dices, que hagan también su parte, su trabajo. Es muy importante. No, no es... La verdad, es importante que ellos cumplan con esta parte y no dejen nada más al sanador o al investigador que haga todo. La verdad, es un trabajo de equipo. También, este... Cuando trabajamos en equipo, las cosas funcionan muchísimo mejor. Muy bien. Y la salud y las bendiciones divinas llegan a manos llenas. Perfecto, Madeline. Pues, muchísimas gracias por acompañarnos. Si quieren seguir a Madeline, por aquí van a estar apareciendo todas sus redes sociales y también su número de contacto. Muchas gracias, Madeline. Gracias a todos. Anam Cara, hasta la próxima. Yo soy Alberto del Arco. Hasta pronto.